Sabían ustedes que hoy se celebra o conmemora el Día Internacional de Drácula, justamente. Y es por eso que quisimos tener invitado a quien es parte de la casa, Nico Masquearán, que siempre nos viene contando distintos legados de películas y tantas cosas interesantes. Así que con esta música y cantina introductoria, te saludamos, Nico Masquearán. ¿Cómo estás? Gracias, qué bueno volver a verla y a más juntas, bueno, y a todo el equipo de TVU, hace tiempo que andaba perdido. Bueno, días raros se celebran, siento que estoy cortando un poco la noticia de recién. Ayer era el Día de Star Wars, el Día del Orgullo Friki y el Día del Día de Drácula. Pero importante, y también acá en el matinal siempre estamos dando a conocer estas temáticas. Vamos a desarrollar el tema a la vuelta y la pausa comercial, pero hay Drácula para remudiarse. Oye, sí, Dráculas históricos que nos hacen comprender que no pasa de moda este gran personaje, así que a tener cuidado después de las 12 de la noche. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Este sábado a contar de las 11.30 horas, te invitamos a participar de una nueva versión de los diálogos contemporáneos UDEC. La invitación es abierta para que asistas a la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, donde podrás formular tus preguntas a las personas expositoras. O puedes seguir la transmisión a través de TVU y el canal de YouTube Universidad de Concepción. Este sábado, desde las 11.30 de la mañana, Diálogos Contemporáneos UDEC. A este niñito le hace falta fibra. ¿Deje esto fibra? Sí, la internet más rápida de toda Latinoamérica. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Mundo, tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a El Ají Seco del Sur, la cadena de restaurantes peruanos con más de 20 años en Chile, Tico a Concepción. Nuestra gastronomía se basa en la selección de los mejores ingredientes de la región con la receta de las tradiciones del Perú. Gran variedad de platos te harán disfrutar de los mejores sabores de la cocina peruana. Capacidad para más de 450 personas. Visítanos, Padre Las Casas, 511, Huelpen. Te esperamos. ¡Comienza! ¡Quizabalá! ¡Ok! ¡Vamos a arribar! ¡Quizabalá! ¡Quizabalá! Seguimos entonces de vuelta en este día viernes, donde disfrutamos de lo que tiene que ver con lo patrimonial, pero también con lo histórico, con películas que han marcado a diversas generaciones y cómo Drácula también ha ido cambiando, ha ido evolucionando y podemos ir disfrutando también a través de distintos films y de distintas formas, ¿no, Nicomás Quirán? Súper interesante porque lo que nosotros entendemos como el Drácula canónico, en realidad sí es producto del cine. El Drácula que todos nosotros conocemos actualmente, la idea del vampiro que nosotros conocemos actualmente... Oye, esto es demasiado extraño. Me vienen a chupar la sangre. ¡No me chupasangre! ¡No! Oiga, ¿pero de verdad los vampiros existen? No me veo, no me veo, estoy transparente. Traigan un espejo, por favor. Estoy transparente. Oye, ¿saben un chiste de vampiro? Me voy. Perdóneme, discúlpenme. Anda a tomar desayuno y voy a tomar. Pronto se viene mi programa. Oye, sí, nos vamos a pasar de las 12. Sí, ya sí, nos vemos. A todos, a todos. A todos. Oye, sí, ya se nos vienen los panoramas patrimoniales. Y Nico, sí, porque uno dice Drácula, ¿el cine lo impone precisamente? Mira, el cine, de partida Drácula sabemos que no es un personaje que venga del cine y el hecho de que actualmente se celebra el Día de Drácula tiene que ver justamente con la publicación de la novela. Pero ni siquiera es la primera novela de vampiros. Y la idea misma del vampiro es algo omnipresente en prácticamente todas las culturas alrededor del mundo y que tiene miles de años porque tiene un peso simbólico esta idea del ser que de alguna manera... A ver, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, que le quita al ser humano este rol de ser como el máximo depredador, el que está arriba de la cadena alimenticia, ¿no? Sí. Hay un ser que es más poderoso que él. También en principio, fíjate que el vampiro tiene que ver mucho con la maternidad. De hecho, los primeros seres asociados al vampiro no eran hombres, eran mujeres. Vampiresas. La Lamia en Grecia, que fue un ser que fue castigado por Hera porque era un amante de Zeus y fue condenada a alimentarse de sus propios hijos. Y mira, qué importante es cuando te digas castigado porque, claro, uno ve a Drácula, el vampiro acá, como el ser inmortal, pero es un castigo precisamente como el no poder morir y tener que estar prácticamente de noche. Claro, exacto. Cuando vamos a ver cómo evoluciona esto dentro del cine y la literatura, justamente empiezan a aparecer estos otros caracteres que son un poquito más reflexivos y donde empieza a aparecer este vampiro más existencialista, que se duele un poco de tener que vivir de esta forma y sufrir de esta forma. Entonces, como les decía, vamos a encontrar miles, cientos de versiones diferentes del vampiro que además tienen esta connotación, sangre igual vida. El chupar sangre tiene una relación con eso. Ahí estamos viendo también diferentes tipos de imágenes. Oye, bueno, y como bien hemos ido comentando, la caracterización de diversos Dráculas que, como tú bien dices, desde lo más histórico, más del pasado, hacia lo más moderno, donde en un principio solamente se hablaba de este Drácula sí o sí negativo, antagonista, luego lo existencialista y luego ya incluso hasta lo romántico, ¿no? Sí, de hecho, mira, vamos a lo romántico en un sentido más cultural. Justamente ahí estamos viendo unas imágenes porque podríamos decir que el vampiro en la literatura no parte con Drácula. Por ahí apareció una imagen de John Polidori, que era el médico personal de Lord Byron. No sé si ustedes conocen la historia de Frankenstein, de estos amigos que se juntan y se proponen el desafío de escribir un cuento de terror. Y de ahí nace Frankenstein, escrito por Marichelle. Bueno, ahí también nace la novela Vampiro, escrita por John Polidori, que después le significó una pelea con Lord Byron porque decía que le había plagiado un poema, qué sé yo, ya. Ah, mira, el chismesito. Luego tenemos por allá, por el 1872, Carmilla, que era una vampireza y que es interesante, de ahí voy a llegar a eso a propósito de Drácula. Tenemos el Lord, la de Guy de Mapposant, por allá por el 1882, hasta que llegamos a Abraham Stoker, o Bram Stoker, como se le conoce, ¿cierto? Con el célebre Drácula que de alguna manera establece una especie de canon de lo que iba a ser el vampiro. ¿Por qué? Porque él recoge todas estas leyendas del folclore europeo, principalmente, que ya se habían plasmado en estos otros libros, en estos otros cuentos también. Y establece como esta imagen que nosotros conocemos y que después los historiadores han intentado relacionar con este príncipe empalador de Valaquia, ¿no? El Black Tepesh de la Edad Media. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros conocemos habitualmente como el vampiro ni siquiera es lo que aparece en la novela de Bram Stoker. Por ejemplo, los vampiros, y esto aparece en Drácula, además que hay varias versiones, porque lo que le permitieron publicar en Inglaterra no es lo mismo que publicó en otros lados. Los vampiros sí pueden andar a la luz del sol. Lo que pasa es que son menos poderosos. Entonces, por eso suelen dormir desde el amanecer hasta el mediodía, porque es el periodo del día en que son más vulnerables. Hoy yo conozco a los vampiros, entonces. ¿Lo liberan? Claro. Es real, entonces. A veces a mí también me da un poco de vampirismo. Oye, Nico Masquearán, igual hoy día reconocer la importancia de, no sé, de historias como estas que pasan de generación en generación y que decoran un poquito lo que es la vida creativa, no solamente desde el cine, sino que también desde la literatura, desde el culto también. Hay personas que incluso viven creyéndose el cuento de que son Drácula o... Sí, absolutamente. Exactamente. Y de alguna manera siempre ha sido algo que ha estado muy vigente, ¿no? Porque como ya decía, es algo que viene de la cultura oral, de tradiciones que son muy antiguas. Y que lo que pasa con Drácula y estos otros cuentos que mencionaba, es que finalmente toman esos saberes y lo traspasan, por así decirlo, a una clase más ilustrada. Y de hecho, una de las gracias es que se permiten decir lo que no se puede decir. Claro. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en Oscar Wilde, que en algún momento es llevado a prisión por sodomía en esa época, ¿no? Porque la homosexualidad era un crimen. Sin embargo, su retrato de Ori and Grey tiene muchos elementos homoeróticos. Entonces, como es un relato fantástico, es un relato fantástico. Bueno, Carmilla también tiene bastante de lesborotismo y Drácula también tiene bastante de homoerotismo, que son novelas que aparecen en plena sociedad victoriana. Eso es como, claro, los vampiros, por ejemplo, la misma película de Bram Stoker, la adaptación de Bram Stoker. ¿Recupera eso? Claro, como la bisexualidad. Claro, claro, porque no se podía amar. Sí, género. Yo quiero ir al punto de, ¿dónde calza aquí George Méliès? Ah, lo que pasa es que al mismo tiempo, aquí hay diferencias en las fuentes, porque nosotros entendemos generalmente que el Drácula viene como del de More Now, del 1922, ¿cierto? Este cine expresionista alemán, o del de Bela Lugosi, que ya es como el Drácula clásico, que es el que, digamos, todos reconocemos visualmente. Pero la verdad es que la primera película de vampiros de la historia surge prácticamente en paralelo a la novela de Drácula. No tengo clara la fecha, porque fue en 1896 o 1897, George Méliès, que es uno de los padres del cine dentro de sus ficciones, hace una película de un minuto de duración que se llama Mephistófeles, y que toma esta figura, pero la plantea justamente como la idea del vampiro. Es decir, el primer vampiro del cine aparece a fines del siglo XIX. Claro. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros generalmente establecemos como este inicio del vampiro cinematográfico en el Nosferatu de Monod del XXII. Ahí estamos viendo imágenes del Mephistófeles. Y la verdad es que no. ¿Ese es del 1922? 1922. De hecho, iba a ser una adaptación de Drácula, y uno ve qué es la historia de Drácula, pero no obtuvieron el permiso para usar la obra de teatro en este caso. Claro. Y por lo tanto, le cambiaron el nombre para no tener problemas con los derechos. De hecho, hay otro dato. Generalmente, lo que se adapta al cine no es la novela, porque la novela es muy difícil de adaptar. La novela está escrita. Hay mucho mito al respecto, pero bueno, Bram Stoker quiso plantearla como si fuesen acontecimientos reales. Claro. Entonces, uno la lee y lo que va leyendo... No, va leyendo cartas. Cartas, fragmentos de diario. Entonces, es difícil pensar en llevarla a la pantalla o a las tablas. Y luego se produce esta adaptación para las tablas, justamente, donde cambian varias cosas y se empieza a configurar de alguna manera lo que nosotros entendemos como el Drácula cinematográfico, que pasa luego por el Nosferatu de Mornau, que pasa luego por el Drácula de Todd Browning de 1931, el famoso de Bela Lugosi. Y ahí es donde para la cultura moderna nace, de alguna manera, la idea actual del Conde Drácula. No antes. Claro. Con todas estas modificaciones de sucesivos pasos por la literatura hasta llegar al Drácula canónico de Bram Stoker, pasar hacia la obra de teatro y finalmente ser propuesto hacia el cine. Ser trasladado hacia el cine. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando uno piensa actualmente en vampiros, en el vampiro clásico, uno piensa en ese vampiro. Exactamente. Uno pesca la novela de Drácula y se imagina ese vampiro, el de 1931. Claro. Y eso es lo que ha ido también mutando a lo largo del tiempo. Y eso de jugar con lo real, con lo surreal. Por ejemplo, yo les comentaba que hay un hombre en Rumania que habita en el castillo de Bran, una fortaleza medieval en Transilvanas, donde se supone que ahí habitó Drácula. Entonces, ¿cómo esto también llega a traspasar a generaciones y a vivir lo real? Como hoy día películas más modernas que tienen que ver con Crepúsculo, donde se ven a personas súper normales, pero que finalmente terminan siendo vampiros. Claro. De hecho, ahí hay una cosa interesante cuando tú dices personas súper normales que podrán criticar mucho la saga Crepúsculo y todo lo que sea. Ay, yo la amo. No, no me la critiquen. No me la critiquen. El vampiro andaba al lado tuyo. Exacto. Y esa era una de las gracias. Y la protagonista se enamora del vampiro. O sea, ¿te imaginas lo que sería si estos personajes fueran reales y tú no tuvieras que estarte refugiando en la noche porque pudieras ser cualquier persona que anda por el paseo peatonal caminando al lado tuyo? Exacto. Eso es lo interesante, pues jugar con lo real, con lo que probablemente es ficción, pero no lo es. Bueno, originalmente era así. La Manuelaíta. Ay, sí. La Manuelaíta. Hay cosas que vienen del folclor. El collar de ajo que viene del folclor. Lo es mesmo. Las cruces. Las cruces por todo el tema religioso, pero hay muchas cosas que son aportes del cine. Y bueno, pasamos, digamos que podríamos hacer una cronología de los vampiros clásicos en el cine, pasando, como decía, por el Mornó del 22, que es justamente el que está apareciendo ahí. Luego el de Bela Lugosi, perdón, de Todd Browning del 31, interpretado por Bela Lugosi. Y luego va a pasar algo reinteresante, que es que la productora Hammer, muy conocida actualmente, que hacía películas de tipo B, o sea, películas de bajo presupuesto para audiencias masivas, es quien empieza a explotar a los monstruos. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que aparece toda esta variedad de posibilidades del vampiro. Y que el villano es héroe ahora. A veces es héroe también, claro, porque tenían que replantear la historia, pero no podían contar mil veces lo mismo. Pero por ahí está la imagen clásica, por ejemplo, de Christopher Lee, como Drácula, que ahora todo el mundo conoce, porque, no sé, Saruman, el Conde Ducú, el papá de Willy Wonka, no sé. El papá de Willy Wonka. Pero él es uno de los grandes dráculas de la historia del cine, al punto de que cuando Francis Ford Coppola, ya entrado a los 90, quiere recuperar como la idea literaria del vampiro, igual toma muchas referencias de ese vampiro de Christopher Lee de los años 50. También hay que destacar en esa misma cronología como Klaus Kinski, en los 70, recupera también, en la película de Werner Herzog, al nosferatu de 22. Es decir, este vampiro siempre ha estado en una tensión entre ir recuperando una tradición, por así decirlo, e irse replanteando y modernizando. Y ahí aparecen los vampiros como el de Crepúsculo, por ejemplo, si Edward Covey. O lo que decían ustedes recién, estos vampiros existencialistas, que para mí la entrevista con el vampiro es una de las mejores películas de vampiro de la historia del cine. La entrevista es muy teatral. Claro. El dance, el arroz, la caracterización de los personajes. Pero ahí ya está, ahí está, mira, Christopher Lee. Mira. Pero claro, o sea, ahí ya empieza este cuestionamiento, ¿no?, de un vampiro que tiene que vivir la eternidad, y se empieza a cuestionar el sentido de vivir la eternidad, ¿no? Porque es como la idea de la que también trabajaba la serie Highlander, no sé si se acuerdan, pero ya vives tanto que en realidad no le encuentras sentido, porque ya no te quedan experiencias posibles. Y es lo que le pasaba a todos estos vampiros que de alguna manera estaban sumidos en una especie de abulia, depresión perpetua, ¿cierto?, jugando con sentirse vivos de alguna manera. Y también con lo que va pasando en la sociedad, porque claro, hablamos de estas películas más modernas relacionadas a Crepúsculo y lo que significó esta saga literaria, que fue un boom, yo recuerdo 2008, 2009, recién estaban los libros, y ahí empezó a tomar este revuelo ya más teenager, muy adolescente, muy... Y eso voy con esos contextos sociales, porque buscar esta figura también, el boom con los actores, con lo que significó, por ejemplo, la última película de Irla en dos partes. Claro. Y paralelamente a eso estaba Vampire Diaries con la serie, que yo la estoy viendo ahora, la vi a mis 15 años, la estoy viendo ya ahora, y claro, uno dice, oye, esto te veía en la adolescencia, pero claro, esta problemática de que me quiero transformar por ti, como que el amor eterno, a diferencia de lo que veíamos en los 90 con la entrevista con el vampiro, que claro, hay un rollo dentro de ese sufrimiento, de esta maldición, o esa vida miserable, también de estar eternamente. Ya, pero fíjate que en realidad no es que eso que tú planteas haya estado ausente, porque en los 90, mientras nosotros veíamos estas versiones literarias de Francis Ford Coppola, o estos vampiros emo, como les dicen ahora, cierto, de entrevista con el vampiro, al mismo tiempo estaba, por ejemplo, Buffy la casa vampiro, y tenías un vampiro como de esta perspectiva adolescente, claro que el adolescente era el héroe en este caso, cierto, no el vampiro en sí, pero también había vampiros buenos, vampiros malos, hombres, lobos, fantasmas, qué sé yo, porque tiene que ver mucho con cómo en el fondo, bueno, y ahí estamos viendo justamente escenas de la generación perdida, Lost Boys, de Joel Schumacher, de por allá por el 88, si no me equivoco, que, a ver, de alguna manera es como yo resignifico esta idea del vampiro, y le doy un sentido justamente dentro de ciertos grupos de la sociedad, al inicio lo que siempre está es la representación de los temores, cómo los temores, cómo pueden explicarse los temores, dándole forma, dándole vida a ciertos seres que van más allá de lo natural, si también tenemos nuestros vampiros modernos, el chupacabra, el chupacabra es una reedición moderna del vampiro, que es lo que pasa, que lo convertimos en extraterrestre, entonces es una criatura extraterrestre que viene y ya no ataca a los humanos, ataca a los animales, ¿te explicas? Pero en el fondo es la misma idea de fondo del vampiro, ¿y qué es lo que puede significar entonces para el adolescente? Como tú bien decías, por ejemplo, la idea de la rebeldía, ¿no? Del vampiro que es un ser que está al margen de lo real, al margen de lo social, siempre caminando por esta frontera, ¿no? Y puede representar muy bien la rebeldía adolescente, o la eternidad, porque también dentro de este existencialismo que es propio de la adolescencia, donde uno se hace muchas preguntas, la proyección hacia el futuro y la propia trascendencia, la búsqueda de un sentido hacia lo que uno hace, también es algo que pesa mucho. Entonces, desde un punto de vista simbólico, la figura del vampiro puede adquirir mucho peso cuando uno empieza a meterse, digamos, desde un rollo tal vez más filosófico, si se quiere, digamos, por proponerlo de alguna manera. Hay una especie de mecanismo que no necesariamente es consciente que busca establecer relaciones de identidad con estos seres que son, digamos, ajenos a la realidad. Nico, esperamos que no te pierdas porque creemos que este tipo de conversaciones son demasiado interesantes, entretenidas y jugosas para el espectador que nos está viendo. Así que la invitación es para que todo el fin de semana también puedan disfrutar, ¿verdad?, de algunas series, películas y así tener a los vampiros dentro de nuestros sueños o de nuestra imaginación. ¿Quién se ha disfrazado de vampiro, enjalá? ¿Cierto? Es que salga siempre. Claro, es más rápido. Una recomendación. Hay una película que después fue serie, quizás la hayan visto, que toma como todo el folclore vampírico, como todos estos estereotipos del vampiro, los transforma en comedia. Se llama Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, que todo el mundo conoce. Está la película, que es para matarse la risa, después se convirtió en una serie, ambas muy exitosas. Así que si quieren ver como cosas de vampiros sin estarse asustando, saltándose como toda la parte terrible. ¿Está en Star Plus? Sí, de hecho. Llegamos a la película, no quería hacerle propagando. No, también, pero qué bueno. Vamos a ver entonces. Oye, ojalá puedas venir más seguido a hablar de películas, a hablar de tantos temas interesantes que de verdad son gustosos. Buscar al tiempo nomás. Estaremos esperando. Siempre un gusto, Nico.